¡Sí, señor! ¡Adiós! Muchísimas gracias. ¿Cómo se le están pasando? ¡Bien! ¿Cómo se le están pasando? ¡Bien! Los escucho muy apagados de este lado. ¿Cómo se le están pasando? ¡Bien! Eso, pues antes que nada le quiero agradecer aquí a mi compañero Raúl Álvarez por darme su lugar porque me salió un imprevisto familiar. La verdad, muchas gracias. Gracias. Espero que les guste. Vamos con esta primera canción. Se llama A través del brazo. Muchas gracias. ¿Tú un poquito de la pista? Quisiera morirme en una buena pega porque esto de amarte me trajo problemas. A través del brazo ya vio su cara. Las ganas de verte no se van con nada. Tengo mucha prisa por ir a buscarte. Luego me arrepiento, me gana el coraje. Fue la decepción más grande que he tenido. Lo que tú me hiciste. Fue la decepción más grande que he tenido. Fue la decepción más grande que he tenido. ¿Tú? Recordar tu peor. Todo lo que me da la cima. A través del brazo yo las sigo viendo. Fue el tiempo como un loco. Las sigo queriendo. Las sigo queriendo. ¡Gracias!